Me sentí súper mal, empecé a tener fiebre, cansancio, perdí el alfato, el gusto y a veces me costó un poquito, pero poquito de respirar, no tanto. Y tenía muchos calofríos. Cuando me enteré de que ya todos teníamos el bichito, me espanté y como que se me cerró un nodo en la garganta por pensar que iba a pasar después, ¿no? Pero gracias a Dios un poquito ya estábamos más tranquilos. Camil tiene 11 años. Junto a su familia se contagió de COVID-19 el pasado 17 de julio, después de festejar su cumpleaños con un grupo de familiares. Vino solamente un familiar a dejarle su obsequio por su cumpleaños y pues ese día nos contagiamos y empezamos con síntomas cinco días después. Empezamos con temperatura, dolor de cabeza, dolor de garganta, nariz congestionada, mucha preocupación sobre todo por mis hijos porque los veía con temperatura y la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar. Otro caso es el de Sara. Tiene 7 años de edad. Ella contrajo el virus después de acudir a una reunión familiar. En este caso su mamá y papá no se contagiaron debido a que tenían el esquema completo de vacunación. Que me espanté mucho. ¿Sí? ¿Por qué, mi amor? Porque me daba miedo que me enfermara más. Estornudaba mucho, estaba ronca y también tosía. Me sentía muy sola y triste. ¿Te quieres regresar a la escuela? Me gustaría, pero pues ahorita no puedo salir tanto. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque pues hay muchos contagios y van a subir cada vez más. Empezó con temperatura, le hice la prueba y pues salió positiva. Entonces inmediatamente ya fui con el médico, me dio todo el tratamiento, pues empezó el aislamiento. Yo al atenderla pues cubrirme y subirle los alimentos. No convivió con nosotros 14 días. Ella se bañaba, se cambiaba, comía solita. Pues esa parte sí es muy difícil. No, ahorita ella lo que está presentando son secuelas. Su estómago quedó muy resentido. Los síntomas que presentan los bebés, niños y adolescentes son similares a los que padecen los adultos. Entre ellos están fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, garganta, mareos, irritabilidad, escalofríos y diarrea. La enfermedad se llega a complicar en los pacientes pediátricos si el menor padece alguna comorbilidad. La sintomatología en niños es prácticamente la misma que el adulto. Es dolor de garganta, fiebre, malestar general, rinorrea, diarreas, etc. Es prácticamente similar. Si disminuye en este grupo de edad la, digamos, es mucho más, menos dañino el virus en esta población. Si ahorita lo checamos con el global, solo un 4% de los pacientes menores de 18 años son los que tenemos internados. Ahorita tenemos 14 pacientes internados, 13 tienen comorbilidades y son los que están hospitalizados. Un menor de un mes de edad tiene la misma carga viral que un adulto. Por tal razón, cuando contraen el virus, tienen que ser aislados de inmediato para cortar la cadena de transmisión. El 95% de los casos han sido por exposición en el mismo núcleo familiar. Debido a la alta contagiosidad que tiene esta nueva cepa delta, provoca una mayor cantidad de casos en el paciente pediátrico. Los niños son altamente contagiosos. Ese es el problema que vemos nada más, que el niño que no puede utilizar un cubrebocas, como es el caso que me mencionas, es un bebé de tres meses. Esos bebés son altamente contagiosos y pueden contagiar a toda la familia porque la carga viral no cambia. Médicos recomiendan que al primer síntoma de COVID-19 en los menores, acudan de inmediato a una consulta médica para que reciban un tratamiento óptimo y puedan recuperarse sin que la enfermedad deje alguna secuela. El uso del cubrebocas es obligatorio. En estos tiempos de contingencia no nos lo podemos contar, y menos con esta tercera oleada. Y el niño mayor de dos años es el único que puede utilizar cubrebocas. Menores de dos años no deben utilizar cubrebocas por el riesgo de problemas en su oxigenación. Lave de ser posible y desinfecte sus manos, eso es importantísimo. En lo que va de la pandemia en México, se han contagiado de COVID-19 un total de 60 mil 928 menores y más de 600 han muerto. Recuerde que la única arma que tenemos para protegernos del COVID-19 es el cubrebocas. Utilícelo. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Seis de la mañana con dieciséis minutos. Aprecio mucho sus comentarios. Esta mañana, Alejandro Abel Ramos, cuidemos a nuestros niños. ¿Quién dice que a los niños no les da? Claro que les da. Es una población vulnerable y, pero sobre todo, como veíamos en el reportaje, es una población que contagia mucho. El niño anda de su nariz y su boca a cualquier lado. Ay, pobrecito, no, 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 está chiquito. No le pongan cubrebocas y estornuda. El niño es un agente de contagio tremendo, verdaderamente tremendo. Es una de las partes de esta historia que más preocupa en un regreso a clases cuando estamos en la parte más alta de la tercera ola de COVID-19. Por eso siempre dijimos, oigan, si nos esperamos un mes no pasa nada.